¿Por qué se vienen presentando estas cámaras? Bueno, pues ante el alto índice de siniestros viales o accidentalidad como comúnmente conocemos, es necesario apoyar con la tecnología para hacer este tipo de controles. A manera de información, en el 2023, en el año, durante todo el año, tuvimos 17 personas fallecidas en siniestros viales. Este año, abril, ya llevamos 12. Entonces, eso va a multiplicar por dos o por tres la cantidad de pérdidas humanas. Entonces, por eso es importantísimo este tipo de operativos. Esta cámara, que nos va a entregar en como dato la Federación Colombiana de Municipios y el CIMIT, es una cámara portátil de apoyo a los operativos que hacemos, que capta cuadras atrás de donde está el operativo, capta, como lo está haciendo aquí, las placas de los vehículos. Ella está conectada a la plataforma del CIMIT, RUN, en fin, en la nube. Y en tres segundos, a una pantalla que tiene el agente de tránsito, le informa si esa placa tiene el SOAT o la técnico mecánica vencida. Entonces, en el operativo van a detener ese vehículo instantes después, cuando cruce por allí. Ese va dirigida solamente a eso, a técnico mecánica y SOAT vencidos para, obviamente, imponer la sanción debida al vehículo por transitar con documentos tan importantes como es la revisión técnico mecánica y el SOAT, que es, pues, imagínense, el seguro para atender a lesionados en los accidentes. Bueno, César, esto aclaramos entonces a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la tarde, que esto no son las fotodetecciones que en algunos puntos ya se encuentran ubicadas. Esto aún no está en funcionamiento, por consiguiente, este es otro dispositivo que se va a implementar dentro de los operativos. El llamado que se le quiere hacer a todos los conductores, a todos los actores viales del distrito. Es importante eso que acabas de decir. Esto no son fotodetecciones. La fotodetección o fotomulta es una cámara instalada en un punto específico que todo el mundo va a referenciar y va a saber dónde está ubicada. Es una cámara fija, no solamente sería para SOAT, técnico mecánica, sino para las personas que transitan 3 y 4 en una moto, los que van sin casco, los que pasan la luz del semáforo en rojo. Pero eso aún no está en funcionamiento. No es cierto que hoy arrancan las fotodetecciones. Es una mala información, errada información, porque lo que hoy estamos haciendo es una prueba de piloto de cámaras salvavidas, que son estas cámaras portátiles que van a apoyar a los operativos. Y el llamado, el llamado que se hace a toda la comunidad, a todos los actores viales de la ciudad, es a que respetemos las normas de tránsito, porque en esta, digamos que en esta actitud errada de algunos conductores de conducir, pues estamos generando una gran cantidad de accidentalidad, con muchos, demasiados lesionados para una ciudad como Barranca Hermeja, y pérdidas humanas lamentables, como todos vemos que pasa a diario en nuestra ciudad. Bueno, director, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias por esta oportunidad que se le da de conocer a las personas lo que se está, lo que está sucediendo actualmente. Recuerden que no son las fotodetecciones que ya están ubicadas, estas aún no están en funcionamiento. Estos dispositivos que se encuentran y que están operando en la mañana de hoy, han estado o van a estar durante largas jornadas en los diferentes operativos, en diferentes comunas del distrito. Esta es toda la información que registramos. Sigan ustedes con más en estudio. Cordial saludo.